Diez y media Está Tute con nosotros Bueno, creo que Ernesto coincidimos con esto, ¿no? Está entre nuestros artistas preferidos Así que nos estamos dando un gusto Acabé de sacar un libro que al final no nos llegó Estábamos con la expectativa de que nos llegara hoy A vos te llegó, a mí no me llegó Pero bueno, es una especie de recopilación, ¿no? De lo mejor de Tute No, soy fan total Salvo por un detalle, por un defecto grave que tiene Ya lo vamos a conversar ¿No me digas que es gimnasia? No, es peronista Ah, bueno, está bien eso, qué sé yo Bueno, todos tenemos un defecto Entre los humoristas gráficos hay de todo, ¿no? Hay de todo Él comparte página con Nick, por ejemplo Claro Te debe separar Ya de entrada, ¿viste? No, pero por qué, digo, nada Digo que no comparten una misma página Dos personas que piensan completamente diferente Es verdad Totalmente ¿No? Y ahí están Ahí estamos hace muchos años ¿Cuánto, cuánto? Sí, como 25 25 yo en un poquito más Este... Para mí lo que más me gustó Me gusta mucho lo que hace Tute, de verdad Pero lo que más me gustó Que es un libro más que regalo muchísimas veces Este... El libro sobre el padre Este... ¿Cómo era que se llamaba? Es un recalói, ¿no? Le paso lo decimos para algún distraído Y un día... Diario de un hijo Diario de un hijo Sí ¿Qué es un libro sobre el duelo? Y de cómo resolver Eh... El duelo No sé si vos lo leíste No, no, no leí Es conmovedor Es una cosa que trasciende el caso en particular Y además en este caso Estamos hablando de un humorista gráfico Hijo de un humorista gráfico Con todo lo que implica, ¿no? Sí, señor ¿Para bien o para mal? No, para bien, para bien Para mí fue todo positivo Salvo alguna cosa que en algún momento, como dice el psicoanálisis, hay que matar al padre, simbólicamente Salvo eso, digo, fue todo positivo Incluso eso, diría también, te curte y te arma ¿Lo tenés como referencia artística también a él y a quién más? ¿A quién es más? Y ahí en el libro aparecen, está Aquino, está Fontana Rosa Inevitables los dos, ¿no? Están Sendra, Altava, Tabaré, todos los tipos a los que yo iba a ver con mis primeros dibujos para que me dieran algún consejo Hay una anécdota con Aquino, que está en el libro y la contó 20.000 veces Que te dijo, tenés que meter, ¿cuál era la frase? Que no te jugabas demasiado Sí, lo fui a ver a todos y al último de todos fue Aquino, porque Aquino era la gran figura, ¿no? Es un tipo que amedrentaba a la generación de mi viejo, digamos Ya claro Era el padre de todos ellos Y bueno, finalmente voy con mi carpetita Lo engancho después de una feria de libros, que nos vamos a morfar a un restaurante Todos los dibujantes y sus familias Y espero el momento del postre y le arrimó mi carpetita Y me quedo de pie ahí, esperando Esperando, ¿no? Ay, Dios mío Y me acuerdo que las patas me hacían así Y Aquino muy serio, además siempre fue un tipo muy parco No era un tipo de esos Sí, 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 no, no, yo lo he entrevistado Muy difícil incluso para entrevistar Muy difícil, lacónico, ¿no? Y corrió su platito del postre, puso mi carpetita Y empezó Y uno más o menos sabía Yo ya conocía en la página 5 Está el chiste fuerte, ¿viste? Porque el tipo iba pasando las páginas Y impertérrito, ¿viste? Nada Y yo le miraba así de costado de acá La comisura a ver si hacía una mueca Si denotaba algo, alguna sonrisa por lo menos Y bueno, llega la página 5 Y bueno, acá sí, nada El tipo, ¿viste? Las pasó todas las páginas como si fueran publicidades Y me devolvió la carpetita Y ahí por primera vez me miró y me dijo Hay que meter el dedo más en la llaga Corrió un platito y siguió comiendo su Y era una crítica justa Muy justa Muy justa, pero bueno ¿Por qué? ¿Qué es lo que no tenía esos dibujos que después tuviste? Y le faltaba por ahí profundidad Honduras Me parece que A mí eran primeros dibujos Y uno además siempre tiene la fantasía De mostrarle cuando empieza en algo Las cosas a un maestro Y que el maestro diga Pero vos sos un genio No reconocido, vení Te voy a hacer un espacio en el diario O sea que estaba muy lejos de eso Me devolvió la carpeta, me dijo eso Y chau, y siguió con su postre Pero el verdadero maestro hace eso Te empuja de esa manera, te dice De hecho pasaron 30 años Y yo me sigo acordando perfectamente de la frase Más de 30 años Porque Porque después le fui encontrando un sentido ¿Viste? A esa frase Es decir, para mí Fue importante, ¿verdad? Primero la olvidé Pero, digo, en algún momento la recuperé Y la resignifiqué Porque el humor A diferencia de la comicidad O del chiste Trabaja con cosas más profundas Trabaja, digamos, en unas aguas más profundas ¿No? Y cuanto uno más profundo va En la cantera de donde saca las cosas Para hacer esos cuadros humorísticos O la historieta Más tiene que ver con aquello Que me pedía Quino ¿No? Que es trabajar sobre Digamos, desde la herida Digamos, ¿no? Desde la propia herida ¿No? Y ahí seguro que si uno va a esas canteras Va a sacar cosas más Más verdaderas también Más reales O sea, me hizo acordar Una novela Bueno, yo tenía como maestro En la literatura De los maestros que tuve A Mario Trejo Y yo estaba escribiendo Una de mis primeras novelas Y venía y me decía Estás escribiendo, ¿no? Sin piedad Cuidado, ¿eh? Sin piedad Y yo me iba diciendo Si no me leyó ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Pero me quería decir Lo que me quería decir Y me ayudó un montón Claro, no seas concesivo No seas concesivo Ni con vos Ni con lo que estás escribiendo Digo, por eso No están para agradarte Yo creo que los que te enseñan algo Están para enseñarte algo O mostrarte algo No para que vos te sientas bien Ah, acá no llegaron Yo me acuerdo Qué lindo que es Cuando yo era muy pibe En páginas Que un día charlaba con Sendra Que era un tipo Ya hace años Yo lo requería Sendra Y Y él me decía No me acuerdo bien el diálogo Pero me decía Yo le preguntaba ¿Qué veías de los distintos dibujantes? Y él me decía O estereotistas O humoristas Gráficos Y él me decía Mirá Hay algunos que hacemos reír Con los juegos de palabras Con Este Y hay otros Por ejemplo Rep no te hace reír Pero cuenta como nadie Y te hace un relato Y hay otros que Y Claro El diario de un hijo No te hace reír No Pero Tiene un nivel de profundidad Este Yo me acuerdo Que vos te vas desarmando Y te vas haciendo un puntito Y hablando con una analista Que te dice Este Buscate El tema es que Tenés que encontrarte vos mismo Este Claro Aproveché Esta idea De que uno se Uno se Desdibuja Frente a un duelo Tan importante Como la muerte de un padre Y tiene que reconstruir Y se tiene que volver a encontrar Las líneas que lo constituyan a uno Eso es un duelo Así que Fue un duelo dibujado Ese libro fue De alguna manera Un duelo que hice A través del dibujo Que sublime Digamos A través del dibujo Eso es muy periodístico también Muchas veces nosotros Para elaborar cosas Contamos Pero es que todos Hacemos lo mismo Y sí Todos trabajamos además Con elementos conocidos Y elementos desconocidos Porque hay una buena parte De todo lo que hacemos Vos que escribís Además Que es Producción del inconsciente El inconsciente Es el primer gran humorista Claro Que nos está Se está cagando De la risa de nosotros Permanentemente O sea vos te sorprendes Con lo que te sale Sí totalmente Bueno El cuadrito de hoy Es muy Muy impactante Diciste Encontraron Un humorista gráfico Y el otro tipo Le dice ¿Vivo? Eso es como una cosa Medio sutil No sé hasta dónde La va a cazar la gente Pero yo siento Que el humor gráfico Está en vías de extinción ¿Viste? ¿Por qué? Por eso me sorprendió a mí Porque Porque no hay No hay Es decir Yo ya tengo 50 años Acabo de cumplir 50 años Y no veo los pibes Este Como era yo Cuando tenía No sé Veintipico Treinta Y mis maestros Tenían 50 Y éramos un montón Éramos un pelotón Ahí que estábamos Esperando nuestra Nuestra oportunidad Y yo no veo Esa camada De jóvenes Entonces Es preocupante Ya esta preocupación La tenía Quino Quino decía Somos una raza En vía de extinción Mira Y hoy más Creo todavía Porque Quino lo decía Y estábamos todos nosotros Porque me acuerdo Que cuando Quino lo decía Yo decía Acá estamos Acá estamos ¿Tiene que ver la tecnología Con esto o nada que ver? Puede ser Yo creo que lo primero Es que No hay medios De comunicación Ya no hay revistas De humor Claro No existen más Qué pena Que no hay revistas De humor Es cierto Uno va perdido cosas Que no se da cuenta Que extraña Es decir Uno agarraba La revista humor Y era una fiesta De creatividad De cosas Y había varias No había una sola revista Había varias A nivel nacional A nivel Revistas más pequeñas Pero También la reducción De los diarios De toda la prensa gráfica También las revistas De aventuras Con dibujantes Que son las revistas De barba La hierro Claro Sí Bueno Todas estas revistas Que ya no existen Los medios gráficos Que cada vez Que se achican Primen menos Se achican En cantidad de papeles Las revistas De interés general Que también Van desapareciendo Ya no existe La viva Ya no existe La revista Tiene que haber humor En internet Va a salir Va a haber un montón De gente Que lo haga seguro Hay mucha novela gráfica Eso sí es un cambio Mucha novela gráfica Mucha ilustración Muchas mujeres Dibujando Que antes no había Pero muy poco Humor gráfico Es decir Hay mucha historieta Curiosamente Porque Así como se perdió El papel Se ganó La vidriera digital Entonces Hay un lugar Donde mostrar Lo que uno hace Pero poco humor gráfico Particular Entonces yo no sé Por ahí fue reemplazado Por el meme No sé Que es lo que pasó Pero ya venía Cada vez con menos Bueno no hay escuelas Hay muy poquitos espacios Para estudiar humor gráfico Porque hay poco interés También Y hay poco fomento Por parte De la política cultural Es decir No hay Ni certámenes Ni premios Ni festival Nada Del humor gráfico Te quiero preguntar Un par de cosas Tu viejo Con tus dibujos ¿Cómo era? Era Se metía Te daba consejos Tenía un orgullo Contenido No hablaba del tema Te liquidaba No No Siempre fue muy sabio Mi viejo Muy tranquilo Muy relajado Siempre me dejó Hacer Me arrimó libros En algún momento Ahí Bueno En ese libro Que vos mencionás Yo lo dibujé En el momento En el que Me iba pasando libros Mirate este tipo Steinberg Que se tomó el trabajo De reinventar todo Y me lo daba Y yo me quedaba Toda la tarde Con Steinberg Mirate este otro Y así Y después Garay Cochea Yo tuve maestros directos Como Carlos Garay Cochea Como Eduardo Ferro Un gran historietista Muy popular En la década del 50 Que también Que ibas a la escuela Y era muy estimulante Porque te encontrabas Con todos los que Como vos Eran fanas del dibujo Porque uno va No sé Vas a la escuela Y siempre hay uno Que dibuja O dos No más Ahí éramos todos dibujantes Todos teníamos Y entonces nos íbamos Pasando libros Y el mismo Garay Cochea Te decía Che escúchame Vos querés ser dibujante Y no conocés a Moebius O no conocés a Ralph Stedman O a Ronald Ser Bueno ahí están Tenés que aprender Todo eso era muy Muy estimulante Ahora mi viejo Era muy Muy relajado Siempre me Me dejó Hacer Con mucha libertad Equivocarme Con mucha libertad Parecérmele Con mucha libertad Y después tuvo Una cosa Todavía más difícil Que fue Permitirme Alejarme De él De su estilo Con la misma Naturalidad Digamos Con la misma Tranquilidad ¿Cómo te Es justo Mira Abro lo mejor de tú Que ahí nos llegó Gracias a la gente De Sudamericana Podemos sortear uno Porque yo Vos ya lo tenés Vamos a sortear uno Qué lindo Después que la gente Escriba Es divino el libro Este No sé Cinco o cinco Ahora lo organizamos Quiero el libro de tú Ustedes van a tener Un regalo genial Vos sabés que me acabo De abrir Justo abro Viste que el libro Y mira Hay una grieta gigante Un tipo que se cayó Y levanta la manito Y el otro le pregunta Momento ¿Desde qué lado se cayó? Pregunta Para ver si lo saca o no ¿Cómo transitaste Transitaste y transitas Los de la grieta? Vos tenés posición Política tomada Perdiste amigos Tuviste muchos bolonquis Sí Algunas peleas Pero menores No, no Perder amigos Por la grieta No Hemos tenido Discusiones Grupos de Whatsapp En los que Uno abandona el grupo Y después uno lo sube Lo levanta Ahí delante Claro, claro Por eso me encantó El dibujo este Me encantó Eso bueno Ha pasado Como en todos los grupos De Whatsapp De todos los grupos De amigos Porque le das mucha bola Al tema Sí La grieta me parece Una Un rasgo De tontera Una No sé Me parece tonta La grieta La grieta Me parece tonta Entiendo que hay Por supuesto Puntos de vista Distintos Modelos de país ¿No? O ideas De modelo De modelo de país Hay discursos Muy violentos De todas maneras Bueno Pero esa es la parte Tonta de la grieta Entiendo que haya Diferencia Que haya Que sean líneas Que dividan Yo veo el mundo Desde mi ideología Y estoy convencido De que esa es la mejor forma De que ese es el mejor modelo De país Pero no entiendo La grieta Entiendo la división Es decir Que uno diga Bueno Yo estoy acá Vos estás del lado Enfrente Porque pensás distinto Porque creés otras cosas Pero nada más Eso debiera ser En todo caso Una línea Punteada Una línea Lápiz Incluso Porque es móvil También No los basamentos Constitutivos De una ideología Que eso es medio Inamovible O difícil De cambiar Pero sí Otras cosas Puedo estar Con él Nos cagamos la risa Nos mandamos mensajes Yo sé que no pensamos De la misma manera Pero no pasa nada Podemos tener un diálogo Perfectamente Porque además A veces hay discusiones Uno se engancha Con este tema siempre Pero hay discusiones Que tienen que ver Con qué tipo de sociedad Querés Y después hay discusiones Que de repente Uno puede estar de acuerdo Con mucha gente Pero después Está discusión De quién lo implementa Y cómo se implementa Eso que todo De qué manera Claro Entonces De repente Nosotros podemos estar de acuerdo Me acuerdo que una vez Adriana Valera me dijo Nosotros lo pensamos distinto Votamos distinto Qué distinto Pero Hay una discusión Sobre Dónde querés llegar Que me parece Que vamos a estar Más o menos de acuerdo Y después Cómo llegás hacia eso Que quizás Es más difícil Que lo primero Porque cómo lográs Lo que vos querés Sí Los acuerdos Para llegar a un mismo lugar No, los acuerdos Las herramientas Las políticas económicas El estilo de liderazgo Bueno Hay mil cosas Que son Parecen que son secundarias Pero Y ahí me parece Que hay discusiones Que son más profundas ¿Por qué sos peronista? Sin chicana Me interesa saber Cómo lo pones en palabras ¿Por qué soy peronista? No vale que le digas ¿Por qué sos gorila tenemos? ¿Por qué no? No Sí Te respondería Como 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 dijo Gatica Este Yo nunca me metí En política Siempre fui peronista Yo toda la vida He sido peronista Yo nací peronista Porque nací en una casa Peronista Porque fui bautizado Por un curita peronista Porque todos mis consumos Culturales Artísticos Y sentimentales Fueron peronistas Desde el principio Mi viejo era militante Mi vieja era militante Este Así que Difícil zafar ¿No? De ese Peronismo Original Original Si querés Identitario Claro Y después uno Sí empieza como a revalidar Esos carnets ¿No? Empieza a decir A ver Pero estoy de acuerdo Con ese peronismo Que ya tengo en sangre Digamos Porque me ha pasado Estoy de acuerdo Con lo que decía Perón Con la doctrina peronista Estoy de acuerdo Con ¿Qué opino Sobre López Rega? ¿Qué me pasa Con No sé Con Montonero? ¿Qué me pasa? Bueno Porque tu viejo Concioli ahora Ponele No, pero tu viejo Era No era De la izquierda Peronista Era un peronista Más tipo Dolina Por decir algo ¿No? Mi viejo era guardián Era de Greger Claro Que eran como El peronismo De Perón Más Sí, de Perón Más de derecha No, no, no Yo tampoco lo veo así No, era el más intelectual Ellos se jactaban Digamos Los de guardia Se jactaban De ser los que leían a Perón Los que tenían muy clara La doctrina No, no sé No sé Pero estaban enfrentados Con Montoneros en los 70 Sí Y además Porque cuestionaban a Perón Básicamente Exacto Y además Tenían La determinación De no armarse Digamos Es decir Que dentro de todas Las organizaciones De la época Guardia No se armaba Es una decisión Esa Era Digamos Era la La retaguardia No la La vanguardia Dentro Del peronismo Que estaba ahí Bregando Por la vuelta De Perón Así que Bueno Pero ¿Dónde iba con esto? Pero vos decías Todos mis consumos Culturales Eran peronistas ¿Te referís a cuáles? ¿Qué sé yo? Todos Desde Leonardo Fabio Nelly Omar O el Negro Dolina No sé Por decir Tres que me aparecen Así al toque Y nada te hace dudar De esta postura Que ya viene con vos Desde la cuna Bueno Eso estaba contando Después cuando uno Tiene que revalidar Esos carnels Lo hice Y dije Bueno Sí Soy peronista Por mí mismo En algún momento Dije Como fuiste dibujante Por vos Exactamente Exactamente En algún momento Uno tiene que Pelearse Con Con el padre Con la madre También Pero sobre todo Con el padre Y después Por ahí revalidar Y quedar en la misma vereda Yo siempre digo Que quedé finalmente En la misma vereda Que mi viejo Pero a una distancia Prudencial Pero mirando el mundo Digamos Porque en algún lugar Es más fácil Sos hijo de un médico Y sos ingeniero Bueno Ya es una identidad propia Por ahí en otras cosas Sos mucho más Herencia de tu viejo Que lo profesional Pero ya te muestra Un camino distinto O soy un hijo peronista Y me hice radical O de mi ley Qué sé yo Rompiste de una manera Pero ser peronista Como mi viejo Dibujante como mi viejo Pero tener una identidad propia Es un laburo De la concha del loro ¿No? Es muy difícil Y dentro del peronismo Lo mismo Porque empezás a discutir Un montón de cosas Y a repensar Un montón de cuestiones Relacionadas con ese peronismo Pero de nuevo Quedé peronista Es decir Discutiendo algunas cosas Porque me considero Además de peronista Un libre pensador Digamos que me permito Pensar y discutir Y poemizar Dentro del propio espacio Un raro caso Un peronista Que piensa Mirá que gorilada Le salió De a poquito Va alargando Su gorilismo Ya está el tipo No sé hasta qué hora Es el pase Pero para el final Ya va a ser una cosa Va a ser la piña Un borracho Un borracho que hay que sacarlo Del estudio Viva el almirante Rojas Lo vamos a terminar antes Por piedad para todos Lo vamos a terminar antes Tú te ¿Qué te pasa con mi ley? Porque de pronto Pensaba esto En un momento Muchos sectores juveniles Ascribieron al peronismo Incluso en confrontación Con sus padres ¿No? Y ahora parece haber pasado Algo parecido O sea Hubo Yo tengo casos De gente conocida Amigos Que los hijos De pronto Decían Voy a votar mi ley En familias Peronistas O radicales ¿Cómo ves el fenómeno Mi ley Y lo que está pasando Hay algo De la rebeldía Propia de la juventud Que encuentra En el personaje De mi ley Una referencia ¿No? Este tipo Ahí despeinado Con campera de cuero Que grita ¿No? Que putea a los políticos Que putea Que está Porque verdaderamente Aparece como una figura Revolucionaria ¿No? Este Pese a ser Todo lo contrario O en todo caso Hacer una revolución Por derecha Conservadora Entonces me parece Un personaje Muy interesante Muy muy interesante Ayer en un programa Que me hicieron una nota Me ponían una foto Con dos personajes Y yo tenía que elegir Con quién me tomaría un café Y me pusieron A Macri Y a mi ley Y yo dije Sin duda Mi ley Porque Macri Es lo que es Lo que está ahí ¿No? Este Mi ley Tiene muchas capas Como para Para analizar ¿No? Te da más curiosidad ¿Vos la estás haciendo? ¿Vos sabés que a mí No es que Yo Así como tengo Pasión por el dibujo Nosotros por el periodismo Y Yo en cada etapa Fui escribiendo algún libro Que se yo Enemigos Sobre la caída La crisis del 2001 Y que se yo ¿Qué les pasó Sobre el kirchnerismo? Después una novela Sobre Cristina Con Cristina como protagonista Y sobre Macri Trataba de escribir Y viste Escribir un libro Es un compromiso vital De una edad Que te tiene que chupar Claro, sí, sí Son dos, tres años Que está con eso No, no Con mi ley Es magnético Es una cosa que no podés Y además Lo fácil que te hace Que un libro Sea electrizante Porque en el momento Que se te cae un poco En la narración Metés tres frases De Miriam Recién Estaba contando a él Y te levantas Y no puedo creer Que hayas dicho eso Una y cien mil veces Te pasa hasta el día de hoy El tipo que dice Bueno, la gente Cuando se esté por morir de hambre Algo va a ser ¿Qué me tengo que meter yo? Y vos decís Estás tres días Hablando de eso Es tan disruptivo Que no se puede creer Es como cuando decía Se podían vender los órganos Sí, es interesante Porque además Es un personaje Al que vengo viendo Desde hace muchos años Cuando no era Ni remotamente Un tipo con posibilidad En la tele Te llamaba la atención Me llamaba la atención Por la fragilidad Lo veía Yo me acuerdo De cosas que dijo Y que ya nadie se acuerda Pero que las dijo Hace siete años En canales de televisión Cuando contó Por ejemplo Cómo lo fajaba el padre Tremendo Cuando contó Y de hecho No le decía Ni papá ni mamá Le decía Progenitores Porque tenía un odio Tremendo Con sus papás Y varias cosas así Después cuando apareció Con una mina Una novia Daniela Daniela de las primas Sí Entonces Yo me acuerdo De todo eso Y lo veía Y me llamaba la atención Ya llamaba la atención En ese momento Pero me llamaba la atención Por la fragilidad Y después Ahora con el diario del lunes Te das cuenta De que es un tipo Que todo el tiempo Le está diciendo A su papá Viste que al final Valía para algo Se convirtió En el presidente De la nación Con esto Le está respondiendo A su papá Que le dijo Que era un inútil Y que no iba a llegar A nada Desde chiquito Está el libro De Tute Lo mejor de Tute Es material De elegido Una especie De gran antología ¿Sería así? Es material De los últimos 25 años Pero uno no va a ver Dibujos muy viejos Salvo algunas excepciones Porque en general Todo lo que me gusta O me ha gustado De lo que hice Hace muchos años Lo redibujé En algún momento Entonces es un material Que parece fresco Debe ser difícil elegir ¿No? Es difícil elegir Pero sabes que Me ayudaron los lectores A elegir Porque la curaduría Del libro La hicimos En función De lo que La gente Más le gustó ¿No? Es decir Los dibujos Más likeados Está bien Mirá estos dibujos Es divino El libro es hermoso La edición es hermosa Además Este Dos muñequitos chiquitos Un hombre y una mujer Que dan una vuelta punteada Que se yo Y se encuentran Y uno dice Que casualidad Claro Porque la línea punteada Serían como los pasitos Las huellas Claro El tipo se da toda la vuelta Y vuelve a estar Frente a ella Este Es difícil Que es contar Un chiste gráfico En la radio Pero si te puedo contar Lo que te genera Que Yo estoy enamorado Hace 30 y pico De años De la misma mujer Y todo el tiempo digo Que casualidad Que lindo Como que misterio esto Porque se da De tantas chances que hay Destino y azar De repente pase algo ¿Entendés? Mi explicación es esa Y después Una mujer que le dice A un hombre ¿Querés una relación abierta o cerrada? Y el hombre dice Entornada Tut es para mí Sin duda alguna El mejor dibujante De humor gráfico argentino Surgido en los últimos años La originalidad De sus ideas El lenguaje De sus personajes Que va con natural fluidez De lo oculto A lo popular Según haga falta Su refinado sentido Del humor Los atrapantes silencios Que sabe crear Entre cuadro y cuadro Hacen que a mi entender Ya merezca el título De maestro A su temprana edad Ya no tan temprana Quino Después de decirle Hay que meter ¿Cómo era? Claro De meter el dedo en la llaga Exactamente Bueno eso fue espectacular Que un tipo El tipo aquel Que me dijo eso Claro Te escriba esto Después termina escribiendo eso Fue una cosa Absolutamente Te despedimos como quería Quino Entonces Gracias maestro Déjame decir La última cosita Que En toda la parte política Del trabajo de Tute Se ve dos cosas Se ve convicción Y suavidad Cuando vos ves La manera en que él Habla de lo que él piensa En los libros Que para mí La política Nunca es el lugar más rico Del ser humano A mí me gusta más Cuando él cuenta otras cosas Pero Tiene eso Tiene esa virtud De decir Yo estoy acá Pero tranqui Este Y creo que es un gesto Fantástico De cómo defender Las convicciones de uno Nada Gracias de nuevo Por el laburo Sobre todo Además de la visita Bueno Gracias a ustedes Tute En el pase lo que pase